... Bienvenidos a la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú. Tenemos el placer de contar con nuestro amigo, el gerente general de Ediciones SM, filial Perú, José María Lucía. Bienvenido, José María. Gracias, Manuel. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Mira, tengo acá en las manos, y para todos los que nos ven, un libro de Ediciones SM de la colección que ustedes deben conocer, El Barco de Vapor, serie blanca, La Historia de Matrioshka de Dimitri Ikihov, este gran autor búlgaro. He notado que ustedes tienen mucho cuidado en sus ediciones y en lo que entregan a los niños y a los docentes, la calidad tanto del texto como de la ilustración. Por eso es que ahora, hace poco, en el Congreso que se va a realizar el Congreso Mundial de Literatura Infantil, David Almon, aquel autor de ustedes, este autor británico, acaba de ganar el premio Hans Christian Andersen. Para nosotros es siempre una alegría saber que contamos en nuestro catálogo con autores de reconocido prestigio y que siguen siendo reconocidos, en este caso con el premio Hans Christian Andersen. No es el primero, tenemos un montón de ellos, pero la verdad es que es siempre un verdadero placer. En el caso de Almon es un autor de una larga tradición con una amplia cantidad de títulos. Nosotros tenemos una pequeña, en concreto son tres de los muchos que tiene, es un grandísimo autor internacional y bueno, para nosotros siempre nos llena de alegría. Sí, esperamos que pronto nuevamente tengamos en Perú sus productos para disfrutarlos. Estamos considerando la posibilidad de incorporarlos dentro del plan lector peruano. Bueno, voy a comenzar a hacerte las preguntas, José María. ¿Cuáles son las unidades básicas que manejas en tu empresa? Bueno, nosotros lo primero es comentar que somos un gran grupo editorial iberoamericano y entonces como tal lo que tenemos en Perú es una editorial completa en términos de todas las áreas que te voy a contar ahora, pero sí tenemos unos elementos de coordinación muy fuertes con un centro corporativo que está en España. Entonces eso condiciona un poquito la estructura editorial porque no es una editorial como podría ser una editorial independiente local. Pero al final del día, como digo yo, siempre tenemos todas las áreas. Hay dos gerencias principales, que es la gerencia editorial y la gerencia comercial, de comercialización y dos subgerencias de apoyo, una administrativa financiera, que como su propio nombre indica, pues lleva toda la parte económico-financiera y una de operaciones donde está toda la parte logística, la parte productiva y la parte de servicios generales. Cuando ustedes lanzan un nuevo producto al mercado, ¿cuáles son las características o los elementos que tomen en cuenta? Para nosotros dentro de lo que llamamos el ciclo de vida del producto y del desarrollo de catálogo, hay un primer elemento muy importante que tiene que ver con la investigación de mercados, con escuchar a nuestros clientes. Eso es especialmente relevante en el caso del texto escolar, donde aparte de criterios pedagógicos y normativos que te manda o que te marca el ministerio, es muy importante validar con los maestros usuarios los materiales, porque van a ser futuros prescriptores. En el caso de la literatura infantil y juvenil es un poquito diferente, porque ahí ya hay un tema de selección de temas, de obviamente autores, ilustradores, temáticas y las articulaciones de las colecciones. Ahí, digamos que la parte de investigación de mercado se centra más en lo que es la investigación de los diseños y de las carátulas y no tanto en los autores, porque realmente no investigas el mercado en términos de autores, es una gestión un poquito diferente. Cuando ustedes realizan la distribución del producto en Perú, ¿cuáles son los canales que usan y cuáles son los canales que tú has visto que tienen en la realidad peruana ciertas limitaciones? Como te comentaba Manuel, nosotros somos una editorial de texto escolar y plan lector, abocados al mundo infantil y juvenil. Eso condiciona nuestros canales de distribución. Nuestro principal mercado es el mercado escolar y el mercado escolar es un mercado de prescripción, donde nosotros nos relacionamos y gestionamos comercialmente una relación con los maestros y es el maestro el que le dice al papá o al niño qué libro tiene que comprar, sea de texto como de literatura. A partir de ahí eso implica que nosotros tenemos una gran fuerza comercial que cubre todo el Perú y que visita a estos maestros, que es la fuerza de promoción, y luego lo que tenemos que asegurarnos es que una vez que ese maestro ha decidido por nuestro libro, que ese libro esté disponible en el proceso de venta a los padres. Ahí hablamos de distintos canales. Hay uno, que para nuestro caso viene a pesar como un 20%, que es la venta directa a los colegios. Algunos colegios están dados de alta como librerías y dentro de sus actividades tienen una pequeña librería, papelería, donde se pueden vender los libros. Hay otro segundo, que es una autogestión que hacemos de las ferias escolares. Los centros te abren sus puertas para que tú, como editorial, vayas, pongas un tenderete, una mesa y vendas. Ese es otro porcentaje significativo. Después tenemos las grandes cadenas de distribución, de librerías, incluso cadenas de útiles, que también en la época escolar, de campaña escolar, venden libro de texto y plan lector, incluso alguna de ellas plan lector durante el resto del año. Y luego también, adicionalmente, tenemos una pequeña red capilar o una pequeña gran red capilar, porque es pequeña en cuanto al tamaño de estas librerías, pero sí que es muy extensa en cuanto a la cobertura geográfica que tenemos, que son las pequeñas tiendas, que a veces no son ni siquiera librerías, son pequeñas tiendas de abarrote, etc., pero que están enfrente de un colegio y que durante la campaña escolar deciden, en lugar de vender el producto, el libro en el colegio, venderlo en esta serie de puntos y que hay que servir. Luego, adicionalmente, para lo que es literatura infantil y juvenil, tenemos los piratas, o sea, la piratería, que desgraciadamente es muy, muy grande en el Perú, con unas cifras, yo creo que América Latina probablemente es el peor país, junto con Bolivia y Paraguay. Bueno, pues que obviamente nosotros no distribuimos a través de ese canal, pero sí que genera una serie de conflictos con nuestros canales habituales. Ustedes tienen gerencias regionales también, ¿no?, tanto en el norte como en el sur. En este momento, donde, bueno, como sabes, estamos en el tercer año de operación en el Perú, es decir, somos una realidad emergente dentro del ámbito editorial, tenemos dos gerencias regionales, una en el norte y otra en el sur, y luego toda la zona centro y el oriente se lleva desde Lima, con un responsable de coordinación, un coordinador general, a través de la zona. En cuanto a los autores, ¿ustedes cómo hacen el pago de regalías? ¿Hacen un pago adelantado o este pago lo hacen por periodos y en cuántos periodos lo realizan? No existe un único tipo de contrato, un único tipo de relación, ¿no? En el caso de la gestión de autores, que es todo un arte y es una de las partes del editor, la gestión del autor y la gestión de los agentes, que es todo un tema. Entonces, ¿eso qué te aboca? Te aboca a manejar distintas condiciones en función de la altura del personaje. No es lo mismo estar negociando los derechos de un braille sechenique que estar negociando los derechos de un autor novel que estás apoyando, que estás comenzando. Las condiciones son completamente diferentes. Nosotros siempre manejamos el concepto de tanto por ciento respecto de los ejemplares vendidos y cobrados, como regalía, un pago de regalía, y ahí los rangos pueden ir entre 5 y 15-20%, dependiendo un poco de las características del libro. Y el otro factor que nombrabas es el tema de los anticipos. También dependiendo de las condiciones del autor y de las condiciones de la obra, porque muchas veces la obra ni siquiera está escrita, cuando no está escrita, pues tienes que encargarla, pues ahí normalmente suele haber y suele mediar un pago por anticipado, o es un autor bastante excelso, la primera vez que empieza a trabajar contigo se pueden dar condiciones de anticipo o condiciones particulares en la negociación con un autor. Si no, normalmente, pues es el pago de regalías. Estas regalías vienen a ser liquidadas normalmente cada 6 o 12 meses, contra el reporte de ventas auditado que maneja la editorial, como decía antes, libros vendidos y cobrados. En el caso nuestro concreto, que trabajamos con promoción en escuelas, lo que también solemos incluir mucho es una serie de ejemplares que van fuera de la cuerda en términos de regalías para la promoción, que es una inversión que hace la editorial en términos de costo, porque esos materiales cuestan, y lo que sí pedimos normalmente a los autores es que tengan o nos colaboren, aceptando que sobre esos ejemplares no se paguen regalías. En el caso de los ilustradores, ¿el pago es muy similar al que se realiza con un autor, o es por un trabajo concreto? En el caso de los ilustradores también puede haber ambas opciones. Se maneja el tanto alzado, en literatura también se puede manejar en algunos casos el tanto alzado, pero es bastante extraordinario. En el caso de los ilustradores sí que suele ser más habitual la posibilidad de usar el tanto alzado, porque de esa manera lo que es la ilustración revierte a la editorial.